Hola, soy Cris Katz, coordinadora de una colectiva feminista. Creo que muchas mujeres tenemos prácticas feministas, pero muchas veces no las nombramos. Como dice una frase feminista, cada quien se vuelve feminista con su propia historia. Y esto pasó por mí, pasó por mi cuerpo. Y también se volvió colectivo a raíz de la crisis sociopolítica en el 2018, en el que la colectividad llegó a mí. Y es por eso que en Sinergias con otras mujeres buscamos cómo organizarnos para denunciar, acuerpar, acompañar a otras mujeres nicaragüenses que estaban viviendo diferentes violencias a manos del Estado de Nicaragua. Democracia con el apellido feminista sería lo ideal. Que las niñas puedan ir solas a la escuela y volver vivas. Que las mujeres no tengan que sentarse en la mesa con su abusador. Esa es la Nicaragua a la que aspiro, a la que aspiramos muchas. Y en la que muchas activistas, muchas defensoras podamos volver. Y podamos seguir acompañando y luchando y tomándonos las calles a como históricamente lo habíamos hecho. Centenares de mujeres feministas que hemos sufrido ataques de diversas formas. Han sido desde tratos crueles como el abuso sexual y también como el exilio, que nos ha tocado vivir a muchas. Cosas como el asedio, la persecución constante a la que te tenés que enfrentar dentro de Nicaragua. Es parte de la violencia a la que se enfrentan las mujeres en Nicaragua. Y también a la que yo me enfrenté en algún momento antes de exiliarme. Tener que cambiarme de casas constantemente. Tener que vivir con miedo. Es una cosa que no es justa, no debe ser, no debe atravesar a ninguna mujer ni a ninguna persona en el mundo. Y mucho menos a las niñas. Porque también mi hija lo vivió, ya que a los 10 meses de edad se tuvo que exiliar conmigo. Es vital mantener la constancia con el tema de Nicaragua. Y principalmente con el tema de los grupos históricamente oprimidos que somos las mujeres, las disidencias sexuales y los pueblos indígenas. El hecho de mantener la constancia internacional, la denuncia, la exigencia para que en Nicaragua se restituyan los derechos de una manera real, eficaz, no solamente discursiva, creo que es importante. Y también es primordial seguir exigiendo la libertad para las presas y presos políticos. Porque estas personas presas tienen hijos, son los familiares de, son los amigos de. Es importante mantener esta mirada más que compasiva, solidaria. Hay una frase que me gustó muchísimo, que la dijo Ana Margarita Vigil, que cuando más oscura está la noche es porque ya va a salir el sol. Una cuestión así. Me parece que esta frase nos acerca mucho al tema que a veces nos atraviesa a muchas activistas y defensoras de que para cuándo, cuándo vamos a ver resultados. Y siempre lo hay. Al final no hay mal que dure 100 años. Y una cosa súper importante es mantener la esperanza. Porque nos habrán podido quitar casas, títulos, apellidos. Pero la esperanza y la alegría que todavía nos sostiene, con la que todavía seguimos trabajando, se mantiene y pronto vamos a ver salir el sol. ¡Gracias!